Puerto Morelos basa su desarrollo, crecimiento y posicionamiento turístico a nivel mundial con base en la sustentabilidad. Así lo aseguró la presidenta municipal Laura Fernández Piña, quien señaló que su administración seguirá promoviendo el cuidado del medio ambiente, ya que es un activo generador de bienestar y calidad de vida para las familias. Por tal motivo es importante compartir y retroalimentarse de otras experiencias de éxito a nivel global, por lo que el municipio se alista para participar por cuarto año consecutivo en la Cumbre de Turismo Sustentable y Social, que en esta ocasión, a causa de la pandemia por COVID-19, será un encuentro virtual. Detalló que el objetivo en esta cumbre, que es el principal evento en la materia que se realiza en nuestro país, organizado por quintanarroenses en la ciudad de Cancún, es reafirmar una vez más el compromiso de ser un destino sustentable que ofrece productos turísticos amigables con el medio ambiente, ejerce acciones para proteger el entorno y que enfoca los beneficios al sector social. Por su parte, Héctor Tamayo Sánchez, secretario municipal de Desarrollo Económico y Turismo, destacó la importancia de participar en este tipo de eventos, en los que se pueden mostrar al mundo la vasta riqueza natural, las políticas públicas implementadas en favor del medio ambiente y el compromiso que existe por parte del gobierno de la alcaldesa Laura Fernández Piña para consolidar a Puerto Morelos como un destino sustentable. Con imágenes de Juelpo, el informo para Notición Silvia Fernández.